Y ahora que ya se empieza a acercar la hora de cenar, pues igual os vamos a dar alguna idea con unas recetillas de atún rojo y de eso nos va a hablar Laya, del Departamento de Marketing de Balfegó, que son unos auténticos expertos ya con cinco generaciones, me contabas. Pues sí, somos ya la quinta generación de pescadores dedicados al atún rojo. Nosotros estamos especializados en la pesca al cerco, lo cual nos permite llevar a cabo una pesca sostenible. Nos permite también trabajar sistemas de trazabilidad que nos permiten conocer desde que pescamos el producto hasta que llega a la mesa del consumidor todo el trayecto que el atún ha podido realizar. Y la verdad es que estamos muy contentos de estar aquí un año más para nosotros. Es muy importante encontrar espacios donde estar en conjunto con nuestros clientes y con los potenciales para hablar un poco de las novedades, de los productos y tener un poco una relación más estrecha con ellos también. Bueno, decías estar un año más porque vosotros sois unos auténticos veteranos del Salón Gourmet. Prácticamente os pusieron aquí con los cimientos de esta fecha tan señalada. Pues sí, llevamos muchos años trabajando estrechamente con Salón Gourmet. De hecho, somos patrocinadores oficiales de la feria también. Y es lo que os digo, al final colaboramos mucho con este tipo de ferias porque consideramos que es un lugar perfecto para tener en un ambiente más distendido una buena relación, hablar, ser más cercanos con nuestros clientes y al final también encontrar un punto en el que ellos los puedan contar y nosotros también podamos contarles a ellos novedades. Efectivamente, novedades porque son muchos años pero siempre innovando, siempre buscando algo nuevo. ¿Y este año tenéis alguna novedad? Pues sí, hemos traído dos fondos de atún rojo, un fondo normal y un fondo TAI que nacen de un proyecto que estamos llevando a cabo. Es un proyecto de economía circular por el cual pretendemos el aprovechamiento completo del atún rojo. Antes se aprovechaban todas las partes, digamos, vendibles del atún rojo y otras partes como la cabeza se desechaban. Sin embargo, ahora estamos trabajando proyectos para poder aprovecharlas todas y que la merma o el desperdicio sea mínimo. El primer producto que lanzamos son estos fondos que ya están a la venta y que la verdad están siendo todo un éxito. O sea que podemos asegurar que para Valfeo, además de la innovación, la calidad, es muy importante también los valores que hay detrás de cómo se produce todo el proceso, ¿no? De principio a fin. Sí, para nosotros es muy importante. No queremos ser una empresa que vende atún rojo solamente, sino que queremos acompañar a nuestros clientes con I más D, con investigación, con conocimiento. Al final lo más importante es conocer nosotros primero el producto para poder transmitir ese conocimiento también a todos nuestros clientes. A nosotros nos gusta decir que no queremos ser la mejor empresa de atún rojo del mundo, sino que queremos ser la mejor empresa de atún rojo para el mundo. Bueno, pues muchísimas gracias, Laya. Así que el que quiera probar este atún rojo de primera calidad, ya sabéis, aquí en el pabellón número 4, si os hemos dado alguna idea, pues de nada. Atún rojo, Valfeo, primera calidad.